Dije pinche pollo, ya me cambió Y ya no me va a querer pollo Ay, pues te digo, así sí Dije, no, ya me cambió Aquellos son más famosos, güey ¿Verdad? ¿Ya no me quieres? Por eso, ahí me pasé y... Allá, dijo Por lo bueno que te divertiste, güey, la neta ¿Te divertiste o qué? Algo bien, ¿verdad? Hola, hola amigos, aquí les traigo este video Pues al fin, el pollo Ya está de regreso nuevamente con Chitín Venegas Y pues ya le anda preguntando Chitín Venegas ¿Qué tal le fue por allá con los toys? Ustedes por si no recuerdan El pollo pues se fue con el casé Estuvo conviviendo en una boda De... como les digo Pues ahí lo estuvieron llevando al pollo La verdad es que compartieron una historia En donde el pollo estaba bailando Ahí con unas muchachas Y pues obviamente se la pasó súper bien Y ahí estuvo contándole a Chitín Venegas Con lujo y detalle Cómo se la estuvo pasando con los toys En Guadalajara, amigos Así que les voy a estar dejando Para que ustedes vean La cura que traía el pollo ahí Escuchando Pues Chitín Venegas Todo lo que le decía al pollo Pues dice que a quién prefiere Si a los toys o a él Ya que pues los toys son más famosos Que Chitín Venegas Y que si se iba con él o con Chitín Así que pues quieren saber Qué fue lo que estuvo diciendo El pollo musical, amigos Obviamente es cura Por parte de Chitín Venegas ¿Qué fue, mijo? ¿Estabas dormido? Sí, me dormí A ver, ven ¿Listo? Vámonos ¿Dónde? A ver, ven ¿Te quieren conocer? Ven ¿Qué? Un compa Dile cómo te llamas Mi compa, Cris ¿Cómo andamos? Cris De California Oh, wow ¿Cómo andamos? ¿Eh? ¿Eh? El caballo vengo a visitarte ¿Habla el inglés, hijo? ¿Habla el inglés, hijo? Yo soy mi fan, mi madre fan Mi madre fan ¿Qué? Oh, perro ¿Y a quién y a quién viste? ¿Al mamao? ¿Al mamao? ¿Al que te aventó la rana? En la cara ¿Ok, quién más? ¿Al conejo? Mira, ahí está el conejo ¿No le diste a su madre al conejo? Sí, me pegó la carne un pozo ¿Qué le dijiste? Ahora puto Ahora puto, pinche Puta mama Rame Paco, madre Puta madre ¿Y qué te dijo? Nada, no te topó, ¿ah? ¿Te tuvo miedo? Se lo... Se enojaron, güey ¿Ah, se enojó? Sí, mamá Chico No, 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 pinche Perra, puta Verga No, güey La neta, dije No, pinche ¿Y viste al Juanito El narizón? Así son ¿Cómo tiene la nariz? Puto, payaso El payaso El circo No, dije Pinche pollo Ya me cambió Mi madre Ya no me va a querer, pollo ¿Y contigo? Así sí Dije No, ya me cambió Aquellos son más famosos, güey ¿Verdad? Espérate ¿Ya no me quieres? Por eso Veníme, pues sí Allá Ey Dijo Por lo bueno que te divertiste, güey La neta ¿Te divertiste o qué? Algo bien, ¿verdad? Vale Me dijo Me dijo Pero te vi a baile y baile No, te zafó la rodilla, va Gracias a qué? Baja, güey Gracias a Dios Algo bien, a la neta ¿Cuántas morritas te agarraste, la neta? Como ¿Cómo estabas bailando con aquella? Yo vi Estabas bailando ¿Cómo? 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 A ver A ver ¿Cómo estabas bailando, pues? Un gato ¿Qué decían? Pollo Pollo Así Pero decían pollo ¿O no? Dicían pollo ¿Cómo decían pollo? ¿Cómo decían pollo? ¿Cómo yo meto Tengo con mujeres Un tomado ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Dicían pollo Pollo Dije, no, el pollo ya se fue con los de billetes Ya no me va a hablar a mí Dije, no, chitín Está jodido, chitín Ya Pues sí ¿Ya qué? Ya no va a andar conmigo No trae ni carro No, no No trae carro Pensé que me ibas a cambiar ¿Te vas a ir con ellos o te vas a quedar conmigo? No hay problema, güey ¿Te vas con ellos? ¿Se vuelve contigo? A ver, tú escogen No, contigo ¿Con el compa Tony A ellos que tienen feria El Juanito y flota ¿O conmigo? Contigo Pero yo no tengo feria Ay, sí Tiene 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 Y pues ahí está Amigos, como les digo Pues el pollo Platicando bien a gusto Cómo le fue con los toys Qué tal la estuvo pasando Y pues ahí se encontraba En su casa Descansando Después de la desvelada Que se ha de ver dado Que se ha de ver dado El pollo Amigos, ahí ya está Salió con su papá Ahí Cómo ven ustedes Qué tal Estuvo saludando Al amigo de Chitín Venegas Hasta en inglés Lo estuvo saludando Ese pollo, amigos Siempre nos hace reír Nos saca una sonrisa Te invito a comentar Qué opinas al respecto Lo que estuvo contando El pollo Qué tal Estuvo por allá La buena fiesta Qué se pusieron Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video